A continuación, RTBC Noticias. Mucha atención, al menos cuatro muertos y decenas de heridos dejó el desplome de una gradería montada para una corraleja en Espinal, en el Tolima. Vamos a esta hora con Jimmy Montenegro, que nos tiene los detalles desde el lugar de la noticia. Jimmy, buenas noches. Gina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, si se pueden decir buenas, porque es lamentable la noticia con la que abrimos este noticiero, y es que al menos cuatro personas, algunos reportan ocho, han muerto después de que ocho palcos de la plaza de toros de El Espinal, donde se celebraba una corraleja, se han caído, la estructura de Guado se ha venido al piso y ha sido lamentable. Ya ayer se han presentado varios heridos en la primera corraleja, y hoy, hacia la una de la tarde, como vemos en los videos y en un dron que nos ha llegado y que ha circulado por las redes sociales durante todo el día, se ven cómo se desploman ocho graderías donde habían unas ochocientas o mil personas. Estamos aquí en el Hospital San Rafael, donde nos dicen que han ingresado doscientas sesenta personas, parece que tres personas murieron acá, una entre ellas, un bebé de catorce meses. Por ahora vamos a titulares y más adelante retornamos con más información sobre esto que ocurrió aquí en Espinal. Estas son las impresionantes imágenes de la tragedia en Espinal, que dejó ocho muertos y decenas de heridos. Se me murió mi mamá en el palco. En solo ocho segundos se desplomaron ocho palcos de la improvisada gradería en la capital arrocera del país. Espere información en directo. En ceremonia privada, familiares de Adriana Pinzón rinden honor a su memoria. Su petición a la justicia es esclarecer por completo los hechos y castigar al responsable. Las lluvias siguen en los titulares por sus consecuencias. Crecientes se llevaron habitantes de Antioquia y de Santander. El río Magdalena tiene en alerta la zona caribe. En Valle, los carros no tragaron. Escasa asistencia de los cucuteños a las urnas. Hoy votaban para revocar al alcalde Jairo Tomás Yáñez Rodríguez. En el mundo, líderes reunidos en cumbre del G7 anunciaron nuevas sanciones contra Rusia. La capital de Ucrania volvió a ser blanco de los ataques rusos. Y en Ecuador continúan las protestas. Conozco a la iniciativa de Luis Díaz para beneficiar unos 800 menores de edad amantes del fútbol en su departamento. 7 a 2 de la noche, aquí comienza el noticiero de todos, RTBC Noticias. Y empezamos con una triste noticia que afecta a varias personas que participaban de una corraleja en el espiral. Sobre el mediodía de hoy, ocho palcos repletos de asistentes se desplomaron. Así es, Lina. Y es que estas estructuras están hechas de madera y son montadas precisamente para las fiestas. Las autoridades averiguan las causas y reportan que al menos ocho personas perdieron la vida y decenas hay heridos. Jimmy hoy está en el lugar de la noticia. Jimmy Montenegro nos tiene más detalles. Jimmy, adelante. Buenas noches. La Maris nuevamente aquí desde el hospital de San Rafael, el más grande del municipio del Espinal en Tolima. Y así es esta tarde sobre la una de la tarde, cuando se presentaba ya el segundo animal en la corraleja que se hace acostumbradamente aquí en este municipio para celebrar la fiesta de San Pedro y de San Juan, pues ocurrió la tragedia. Volvía después de dos años, recordemos que estábamos en pandemia y volvían las fiestas con este evento tradicional y ocurrió lo que vemos en estas imágenes impresionantes y lo que ha rodado por las redes sociales este dron que nos facilita las imágenes, donde se ven caer ocho palcos de los 42, una estructura de madera que se vino al piso porque no resistió la cantidad de personas que estaban y al parecer parece que tampoco se le hicieron pruebas. Se manejan cifras de entre cuatro y ocho personas muertas, fallecidas y alrededor de unas 200, 300 personas golpeadas y heridas. Han entrado aquí al hospital más de 200, es un hospital de segundo nivel y ha sido habilitada una iglesia que hay al lado para los heridos de menor gravedad. Algunos han sido trasladados a Onda, otras al Líbano y otras a Ibagué. Veamos cómo fue lo que ocurrió, qué imágenes, las impresionantes imágenes que se han conocido desde la tragedia, desde que ocurrió a la una de la tarde. Los improvisados palcos montados para las corralejas en el Espinal, en Tolima, sellaron así el fin de la fiesta San Juanero. Las imágenes captadas por asistentes y por un dron muestran cómo decenas de personas caen de los cuatro niveles que casi a arañazos se sostenían de los largos postes. En la arena varios reaccionan para distraer al toro que está en el sector del derrumbe e interrumpe la salida de quienes cayeron y el acceso de cualquier auxilio. Buscaban persuadir al animal para que no atacara a quienes buscaban una ruta de escapa. Para los asistentes fueron los ocho segundos más dramáticos. Este hombre de camisa verde que alcanzó a ver lo que sucedía se salvó de milagro. Pero muy diferente fue la situación de este otro asistente. Alzó sus brazos pero sucumbió ante el impacto. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud del municipio. Ha sido un desfile de ambulancias, de heridos, de personas preguntando por familiares. Un desfile por esta calle del hospital San Rafael donde han sido trasladadas a otros municipios porque la capacidad del hospital no da para tanto. Veamos cómo ha transcurrido esta tarde que ha sido dramática para muchos familiares y para muchas personas que se han acercado acá al hospital preguntando por las personas que debían estar en los palcos de esta corralea. En un largo desfile de ambulancias, camillas y lesionados se convirtió en la entrada principal del hospital San Rafael del Espinal. Hay tres personas sin vida. En el hospital hay cinco, entre ellos un niño. Se predeque aproximadamente unas mil personas lesionadas. Entre la confusión, el drama de quienes vivieron el momento de la caída. Se desprendió desde el número 34 hacia acá. Fueron seis palcos los que se desprendieron. No lloví nomás que ese palco se movió y pa' yo me salte de la última tabla. Un botazo horrible. Para otros, el drama fue mayor. Se me murió mi mamá en el palco. Según como cuentan, no sé, dijeron acá en el hospital que iban 40 muertos. No sé qué tan cierto será. Y que más de 600 heridos. El centro médico más importante del municipio debió atender al menos a 200 personas desde la una de la tarde. Los pacientes que están trasladando son los que están un poquito complicados. Los están trasladando para otros hospitales para que los puedan atender porque aquí está demasiado lleno. Así quedó el lugar de la tragedia, la improvisada Plaza de Toros Gilberto Charri. Antes se tenían las pruebas con los oficiales de la policía. Entonces venían y subían y se movían. Este año no lo hicieron. Muchos de los heridos, por su gravedad, fueron trasladados a Ibagué y a otros municipios cercanos. Nosotros esta tarde nos hemos desplazado a la plaza Gilberto Charri, donde hemos encontrado los destrozos de lo que fue la tragedia que ocurrió hacia la una de la tarde. No hay todavía un comunicado oficial. En la alcaldía están reunidos el alcalde y parece que va a ir el gobernador, que está en este momento dentro del hospital. Se ha acercado hace apenas unos minutos. Gente del ejército está custodiando la zona donde ocurrió la tragedia. La gente de la personal de la sexta brigada y estamos a la espera del comunicado oficial. Es la información por ahora desde Espinal Jimmy Montenegro, RTBC Noticias Conectados 24-7. Jimmy, muchas gracias y por supuesto estaremos muy pendientes del desarrollo de esta información en el Espinal en el Tolima. Por otro lado, a través de Twitter, algunas autoridades reaccionaron ante lo sucedido. Comenzamos con el trino del presidente Iván Duque, abro comillas. Sentimos la terrible tragedia registrada en el Espinal Tolima durante las fiestas de San Pedro y San Juan por desplome de palcos en una corraleja. Pediremos una investigación de los hechos, pronta recuperación a los heridos y solidaridad con las familias de las víctimas, cierro comillas. La vicepresidenta Marta Lucía también trinó, abro comillas, lamento tragedia ocurrida en corralejas en el Espinal Tolima. Mis oraciones por víctimas y sus familias. ¿Quién hace verificación de mantenimiento? ¿Quién revisa condiciones de seguridad? Estos hechos deben terminar. ¿Cuántas vidas perdidas una y otra vez sin nadie que responda? Cierro comillas. La Defensoría del Pueblo también se pronunció, abro comillas. Lamentamos la tragedia ocurrida en el Espinal Tolima, donde se desplomó parte de la infraestructura de una corraleja mientras se adelantaba dicha actividad. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas mortales y con las familias de los heridos, cierro comillas. El presidente electo Gustavo Petro manifestó, abro comillas, espero que todas las personas afectadas por el derrumbe de la plaza del Espinal puedan salir airosas de sus heridas. Esto ya había sucedido antes en Cincelejo. Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales, cierro comillas. Y a las 7 y 9 minutos cambiamos de información porque Medicina Legal entregó el cuerpo de Adriana Pinzón a sus familiares y en Zipaquirá le rinde el homenaje fúnebre mientras esperan que las autoridades esclarezcan los hechos. El drama sigue porque en el parque principal, el principal sospechoso, el esposo de su hermana, la víctima, Jonathan Torres, hablamos con un experto forense para conocer algo del perfil de quien ejecuta un crimen como este. Y la forma en que fue asesinada Adriana Pinzón y lo que hicieron con su cadáver son indicios de las causas que llevaron a su victimario a cometer el crimen. Tiene cierta significación de tipo comportamental, que es destruir a la víctima de alguna manera, es ira, es odio desplegado sobre la víctima. Según el psicólogo forense, no necesariamente el autor de un crimen tan dramático sufre trastornos mentales. Hasta el momento no hay ningún elemento que pueda afirmar que es producto de alguna psicopatología que él pudiera tener. Entonces estamos hablando de alguien perverso. Para el experto, el caso de Adriana Pinzón tiene muchas similitudes con el ocurrido en el año 2009 en Ibagué, cuando el coronel Joaquín Aldana asesinó a su esposa. El modus operandi es prácticamente el mismo. Asesina a su esposa y la desmembra y los restos los empacó de una manera muy similar en bolsas negras y arrojó los restos más o menos 20 kilómetros del sitio donde la ultimó. Balbuena asegura que la llamada ventana de muerte, las últimas 48 horas previas a la desaparición de Adriana Pinzón, es determinante para el esclarecimiento del crimen. El canciller designado por el presidente electo Gustavo Petro, Álvaro Leiva, agradeció el nombramiento y dijo que trabajará por la paz del país. A través de su cuenta en Twitter, el exministro de Minas y Energía sostuvo que su trabajo consiste en recuperar, según él, el sitio en dignidad que corresponde en el mundo y la integración latinoamericana. Agradezco la designación que el presidente Gustavo Petro, arroba Petro Gustavo, me ha hecho para encabezar la política exterior y de paz de su gobierno. Recuperar el sitio en dignidad que nos corresponde en el mundo y la integración latinoamericana, parte del reto, lo cumpliremos. Cierro comillas. Y muy poca afluencia de votantes para definir la revocatoria del alcalde de Cúcuta, Jairo Llanes. Más de 600 mil personas estaban habilitadas para votar en la capital del norte de Santander, pero tan solo 11 mil ciudadanos acudieron a las urnas. Cerca del 2% de los cucuteños fueron a ejercer su derecho al voto. Según este resultado, no habrá revocatoria para Llanes. Y escuchen esto, al menos 1.200 viviendas afectadas y más de 4.000 familias damnificadas, ese es saldo de la temporada de lluvias. Hace pocas horas fue encontrado el cuerpo de un niño de 12 años que había sido arrastrado por la creciente súbita de un caño en Barranca Bermeja. Una tragedia se registró en Barranca Bermeja. Un menor identificado como Andrés Cobos, de 12 años, fue arrastrado por la creciente súbita de caño en las camellias. Lo grave es que la afluente está infestada de babillas y serpientes. 12 horas después de su desaparición, el cuerpo fue encontrado aguas arriba. Ingresaron nuevamente los pescadores revisando ahí en la zona con sus guindas artesanales que ellos hacen con los anzuelos y lograron rescatar el cuerpo, gracias a Dios. San Andrés completa cuatro días sin agua potable. Al menos 10.000 habitantes se encuentran afectados. Hay 20 familias damnificadas por las lluvias que días atrás inundaron el casco urbano de este municipio. Hoy damnificada de la avalancha desde aquí del pueblo de San Andrés, donde pasó eso y que lo perdimos todo. En Landazuri, el río Horta se desbordó y se llevó todo a su paso. En la vereda Nakumales, los campesinos perdieron cultivos de cacao y plátano. Me acabó totalmente el cultivo. Acabado, acabado. Todas las matas, todos los injertos, acabados por el río. En Santander hay al menos 4.000 familias damnificadas. 40 municipios afectados por lluvias y 25 municipios declararon calamidad pública. Activados y en alerta están los organismos de socorro en Cali por la actual temporada de lluvias. En las últimas horas hay registro de al menos 15 emergencias en el norte de la ciudad. Las alertas por eventuales emergencias debido a la temporada de lluvias están activadas por parte de las autoridades caleñas. Igualmente hicimos monitoreo del río Aguacatal, que presentó una creciente súbita que desemboca en el río Cali. Vías inundadas en el sector de Zameco y Menga, norte de Cali, además vehículos atrapados, árboles caídos, suspensión de energía eléctrica y un gran caos, fue lo que dejó las últimas precipitaciones en la ciudad. Una inundación, pues nos llegaba el agua, se comenzó por acá, se dañaron todas las cosas, no quedamos con nada. A nivel departamental también se registraron lluvias en algunas localidades. En el kilómetro 18, vía Cali-Buenaventura, hubo derrumbes, además diferentes ríos crecidos. Mostrando la creciente de ahorita, con el aguacero, ahí levantamos el video. El Valle del Cauca está en calamidad pública y hay alerta amarilla ante la temporada de lluvias. Definitivamente las lluvias no dan tregua. En Heliconia, Antioquia, una mujer fue sepultada por un derrumbe, mientras que en Betania, un hombre fue arrastrado por la creciente de una quebrada. Carla Giraldo, periodista de la Radio Nacional, nos tiene el reporte. Son varias las emergencias que se han registrado en Antioquia como consecuencia de las fuertes lluvias. Las más graves se registraron en municipios como Heliconia, donde un deslizamiento de tierra que cayó sobre una vivienda le causó la muerte a una mujer de 65 años. Mientras que en el municipio de Betania, una creciente súbita dejó una persona fallecida. Se declaró en el municipio de Betania la calamidad pública, con el ánimo de atender con prontitud todas estas eventualidades que por la ola invernal está viviendo nuestro municipio. Otros municipios como Ciudad Bolívar, Anzá, Santuario y Támesis reportaron novedades relacionadas con las fuertes lluvias. Según el reporte de las autoridades, las lluvias en Antioquia ya dejan un total de 43 personas fallecidas. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24-7. En el Atlántico, las autoridades están en alerta por el alto nivel del río Magdalena y por el ascenso del canal del dique. Las lluvias también han provocado estragos en el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla. En 7 metros 62 centímetros está el nivel del río Magdalena en la estación San Pedrito en el municipio de Suán, siendo 9 metros 20 centímetros la cota máxima de desbordamiento. Escuche nuestro llamado y nos puedan brindar herramientas, soluciones que nos permitan a todos los habitantes del sur del departamento de este gran territorio poder dormir tranquilos. Asimismo, existe un alerta en los municipios de Manatí, Sabana Larga y Repelón por el crecimiento en el nivel del canal del dique. Algunos campesinos del sur del departamento han visto afectados sus cultivos. Estamos pidiéndole al gobierno departamental en cabeza de Elsa Madera y al gobierno nacional ayuda para estos campesinos que todos los perrieron y que lamburan por las calles del municipio sin nada. Por su parte, en redes sociales, usuarios del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla señalaron que las lluvias habían inundado la zona de maletas, lo que ha generado rechazo. Ojalá el gobierno que entre el 7 de agosto ponga en cintura al concesionario, se replantee las reglas. Por su parte, el concesionario del terminal aéreo expresó que una pasajera habría ocasionado daño en un sanitario, lo cual desencadenó la fuga de agua. Los líderes de los países del G7 abrieron hoy su cumbre en Baviera, en el sur de Alemania, entre promesas de sanciones contra Rusia y un llamado a la unidad del Grupo de las Grandes Potencias Mundiales. La cumbre de las mayores potencias occidentales. Los líderes de Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y la Unión Europea se dieron cita en el Castillo del Mau, en el imponente paisaje montañoso de Baviera. El anfitrión Olaf Scholz se refirió a las diferentes crisis que enfrentan actualmente. Y la disminución de las tasas de crecimiento en algunos países, el aumento de la inflación, la escasez de materias primas y las interrupciones en la cadena de suministros no son desafíos menores a los que nos enfrentamos. Por eso debemos asumir nuestras responsabilidades juntos. Cohesión fue el término más usado durante la cumbre de los líderes que tuvieron como eje central del encuentro la guerra en Ucrania y nuevas sanciones contra Rusia. Además del anuncio de un embargo sobre el oro recién extraído en Rusia, el G7 reveló un macroplan de infraestructuras en países de ingresos medios y bajos para contrarrestar el avance de China. Colectivamente, nuestro objetivo es movilizar casi 600 mil millones de dólares del G7 para el año 2027. Además, Biden anunció un proyecto para crear un cable submarino de fibra óptica que conectará a Europa Occidental con Asia. Los activistas del clima, por su parte, protestaron en una ciudad cercana al castillo del Mao y le exigieron al G7 que haga progresos concretos en la materia, como tener una agenda para eliminar totalmente el uso de combustibles fósiles. Rusia bombardeó un barrio residencial de Kiev, la capital ucraniana. Al menos una persona murió y cuatro fueron hospitalizadas, entre ellas una niña de siete años. Kiev volvió a ser blanco de los bombardeos de las tropas rusas que ya completan 123 días de invasión en Ucrania. Cuatro explosiones se registraron en horas de la mañana en un conjunto residencial de la capital, provocando un gran incendio. Nuestra ciudad está siendo destruida. Destruyeron más de 220 edificios de apartamentos donde viven personas civiles. Atacaron antes de la cumbre de la OTAN. Es tal vez simbólico, una agresión simbólica en este día. Desde principios de junio no se registraban bombardeos en Kiev. Estas son las imágenes de la destrucción y los heridos cuando fueron trasladados a hospitales. Esto es horrible. Vi destrucción. Muchos apartamentos ya no existen. Solo hay paredes vacías. Tras la agresión, el gobierno de Volodymyr Zelensky volvió a pedir más armas y sanciones a los líderes occidentales. Necesitamos una defensa aérea potente, moderna, totalmente eficaz y que pueda garantizar una protección completa contra estos misiles. Hablamos de esto con nuestros aliados todos los días. Las fuerzas rusas ya conquistaron severodones que el sábado e ingresaron a Lysichansk, dos ciudades industriales y estratégicas en el oriente del país en la cuenca del Donbass. Un área parcialmente controlada por los prorrusos desde 2014. Y hay expectativa por el futuro del presidente Guillermo Lazo en Ecuador. El Congreso de ese país debate en censión virtual la conveniencia de destituir al mandatario tras las masivas protestas en su contra. Los parlamentarios de la bancada opositora al gobierno acusaron a Lazo de la grave crisis política y la conmoción interna que el país se sacude desde el 13 de junio. El presidente Lazo ordenó anoche poner fin al estado de excepción y el Papa Francisco hizo un importante llamado desde el Vaticano al diálogo y a la paz social en Ecuador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siete de la noche, ya 21 minutos. Comenzamos toda la información deportiva y la iniciamos obviamente en Valledupar, la sede de los Juegos Bolivarianos, donde se encuentra Paula Fresneda, que nos tiene todos los detalles de lo que sucedió hoy. Paula, muy buenas noches. Hola, Camilo, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Los abordamos desde el estadio Armando Maestre Paballo. A esta hora Colombia hace su debut en el cuadrangular del fútbol femenino de Juegos Bolivarianos. Son tres partidos. El primero hoy ante Panamá se gana dos por uno a esta hora con goles de Ilana izquierdo y Gisela Robledo posteriormente enfrentará a Paraguay y terminará con Venezuela. El equipo que más puntos sume será el campeón de los Juegos Bolivarianos. Pero hoy ha sido una jornada fructífera para la delegación colombiana en el ciclismo, en judo, en gimnasia artística y también en karate. Uno de los deportes que más freseas doradas aportó hoy. Acá les tenemos el informe de lo que pasó en esta arte marcial. Wendy Mosquera se encargó de abrir la cuenta dorada en la categoría 68 kilogramos del karate. Ambas marcamos y estábamos empatadas, entonces tenía que yo buscar la manera de solucionar o si no nos íbamos a decir. Pese a que una complicación muscular asustó al público presente. Alejarme o salirme por una molestia que se puede resolver en el momento. Para mí no era momento de irme y tirar la toalla. En hasta 60 kilogramos rama masculina Juan Fernández del registro de Bogotá también sufrió para obtener su presea dorada ante el guatemalteco Pedro Pablo de la Roca. Pero creo que en la final, pues saber que el oponente solo tenía una técnica, el saber eso me dio como ese punto positivo para poder romper su distancia. La cereza del postre dorado fue el triunfo de Juan Felipe Landazuri en hasta 75 kilos. Un combate sufrido con atención médica y definición por revisión. Gracias a Dios y al esfuerzo pude lograr en este campeonato y quiero seguir logrando más medallas de oro. Ahorita se vienen los Juegos Suramericanos. Chani Torres obtuvo la plata en más 68 kilogramos y la dominicana Pamela Rodríguez se quedó con el oro. Camilo acaba de anotar gol la Selección Colombia, lo gana entonces 3 por 1 ante Panamá. Y este proceso ha sido un proceso bastante significativo para las selecciones Colombia femenina de nuestro país de la mano del técnico Carlos Paniagua. Un hombre que llegó en noviembre del 2021 a dirigir estos equipos y quien ya logró dos objetivos importantes este año. Clasificar al Mundial Sub-17 y al Mundial Sub-20. Acá tenemos la historia del profe Fututo. Pocos lo conocen como Carlos Alberto. Él para muchos es Fututo. Eso fue de niño, hace mucho tiempo jugábamos en la calle y quebramos un vidrio de un ventanal. Nos sentamos y salió Doña Ana Peláez y me señaló a mí y me dijo que eso tuvo que haber sido este Fututo y así me dejaron desde niño. Y fue el fútbol profesional siempre su sueño. Tuve la oportunidad de estar en el Medellín. Imagínense, mire, Julio Comezaña era el técnico de Medellín hace poco. Y yo jugué con Julio en el Medellín en los años 84, 85, 86. Era volante 8, pero se retiró muy pronto. Cuando tuve esa lesión de rodilla me empecé a preparar porque quería seguir en el fútbol. Y fue más adelante que me metí a estudiar al politécnico Jaime Sasa Cadavid, a estudiar, ser profesional en el deporte. Después de muchos años dirigiendo fútbol masculino le llegó su hora con las mujeres en 2017. Primero con Medellín formas íntimas y después la tricolor Sub-17 y la Sub-20. Qué satisfacción tan grande y qué orgullo tan grande poder haber orientado a estos dos grupos de jóvenes a que se jueguen un campeonato del mundo. Y ahí estamos para agosto en Costa Rica con la Sub-20 y para octubre en la India con la Sub-17. Y este es el tercero de cinco retos en 2022. Ahora va por el oro en Valledupar. Otro torneo internacional que son juegos bolivarianos que los asumimos con la misma responsabilidad de un suramericano. Tras cinco años, un subtítulo de Liga Femenina y dos clasificaciones a mundiales, el profe Pututo quiere dejar huella por ellas. Eso me ha gustado, esa mentalidad ganadora, esa pasión y ese sentido de pertenencia con que las mujeres asumen tanto entrenamientos como la competencia oficial. Un hombre noble y centrado fuera del campo pero temperamental y exigente cuando está parado en él. Quiere darle a Colombia un oro en un deporte de conjunto. Claro que sí. El oro que tanto queremos en Colombia, tanto en las elecciones, también Sub-20 que estará en el Mundial y obviamente este equipo femenino en los Juegos Bolivarianos. Bueno, hablemos ahora de una noticia realmente positiva porque el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, y el crack de Liverpool y la Selección Colombia, Luis Díaz, anunciaron nuevas escuelas deportivas en donde en el departamento de La Guajira. Serán en total 28 escuelas puestas en marcha en todo el departamento gracias a la alianza entre el Ministerio del Deporte y la Fundación Luis Díaz. Este ambicioso proyecto beneficiará a 800 niños y los escenarios deportivos servirán para practicar atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol, sala, fútbol y voleibol. Hasta aquí los deportes. Esta semana en Colombia fueron confirmados tres casos de viruela del mono. Sin embargo, las autoridades mundiales aconsejaron no emitir alerta sanitaria por esta enfermedad. Aquí les contamos cómo reconocerla. Los primeros dos casos fueron reportados en adultos de nacionalidad colombiana en Bogotá con antecedentes de viajes a Europa. Tras la toma de muestras, dieron positivo para el virus de la viruela del mono y el tercer caso identificado fue en un joven en Medellín. Esta es una enfermedad con una muy baja letalidad que generalmente es autocontenida. Eso significa que se maneja en casa, que no requiere hospitalización. Las autoridades invitaron a la población a reconocer la fiebre con dolores de cabeza o del cuerpo, inflamación de los glangios y sarpullidos como indicativos para consultar al médico. La diferencia con la viruela símica es que estas ampollas después progresan a tener pus y después progresan a tener costras. Tenga en cuenta que este virus se puede contagiar por contacto estrecho como relaciones sexuales, pero otros intercambios de fluidos también generan exposición de riesgo. Hoy termina el Festival del Mono Núñez y entre las presentaciones de la música colombiana que ha reunido este encuentro, lanzaron Mujeres de Caña Dulce, un bambuco que cantan María Isabel Saavedra, Vicky Echeverry y Diana Serna. Es un homenaje a la mujer del Valle del Cauca. Aquí se destaca el papel de las mujeres del suroccidente del país en las artes y las ciencias. A las dulces voces de sus cantantes se suman las imágenes de los cañaduzales que aparecen en el video. Con esta buena canción terminamos esta emisión de RTBC Noticias fin de semana. Los esperamos mañana a las 7 de la noche con más información de las regiones y del mundo. Y antes de terminar, les confirmamos que la Procuraduría anunció que abrirá una investigación en contra del alcalde de Espinal por el derrumbe de la tribuna de la Plaza de Toros Portátil. Aquí termina esta emisión de RTBC Noticias fin de semana. Los invitamos a seguir conectados 24-7 en nuestras redes sociales. Feliz noche para todos. RTBC Noticias. Emisión fin de semana.